¿Aló? ¿Por qué? Porque es completamente contrario a tus ideas. Habla de que existe un Dios que protege a la gente buena. Los malos son castigados y los buenos se salvan. Es ridículo. Y eso es justamente lo que mucha gente cumple. ¿Va a dar ese mensaje a los doctores? Si usted no cree... Perdón. Si vos no crees en una sola palabra de eso, las cosas no suceden así en la vida real. No, por supuesto. Bueno, pero que un periodista no puede actuar siempre según su propia voluntad. En los asuntos poco importantes nos vemos obligados a satisfacer a los niños públicos. Por ejemplo, cuando un lector encuentra en algún suplemento de diario, o historia, digamos, oral, están más dispuestos a leer y aceptar aquello que publicamos en otra parte de la vida. ¿Se siente... apretido? Entonces se te trampa con los lectores. Acá, 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 acá. Nosotros, los periodistas, no valemos mucho a Angélica. ¿No le quiso el sueño? El espacio es el consienzo. Pero justo en este momento, quizá era a punto de publicar una noticia tan grande. Feliz salud de tu padre. Sí. Sí, seguramente. Ahora te veré como un hombre que vale más que lo demás. Hoy... Hoy es el sentimiento de la presentación. Sí. Es un noticia maravillosa que le dijiste. Había que una de las nuevas ideas, a las verdades, tomar la palabra a favor de un hombre. Sobre todo cuando ese hombre es... Es honesto y sincero. ... tu padre. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Eso es lo principal? No es la sinceridad. La verdad. No, bueno, no. No, no, por favor. No, no, por favor. Es por vos que lo hago. Es por vos que lo hago. Entonces no fuiste santo con mi padre. ¿Qué es Angélica? Angélica. Son muy jóvenes, ¿entiendes? Me gustan mujeres inteligentes. Por favor, no me decepciones, madre. No seas tan dura conmigo, ¿eh? Soltame. ¡Soltame! 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 Estoy confundida. Yo estaba segura de que vos... Pero ahora me doy cuenta. ¿Por qué estás con mi padre? Él no puede hacer nada sin mi apoyo. ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir? Nada, Angélica. No quise decir nada. No siente. Ni muy bien lo que hizo. Angélica, escúchame. ¡Adiós! ¡Angélica! ¡Adiós! 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 ¿Curtiembre serían las culpables de esta contaminación? La suya y las demás, a pesar de todo, se descubrió a tiempo. ¿Y pensar publicarlo? Es inevitable. Entonces todo el mundo pensará que mi abuelo, mi padre y yo hemos estado envenenando esta ciudad como tres ángeles exterminadores. ¿No crees que yo voy a permitir que esa vergüenza caiga sobre mí? Desgraciadamente tendrás que soportarla. ¿Te parecen realmente confiables esos análisis de la universidad? Nada es definitivo, pero sí. ¿No será posible algún tipo de desinfección, por ejemplo? No, claro, todo puede matarse. Si no, ¿para qué está la ciencia? Yo comprendo que esto es un gran perjuicio para usted y realmente no tengo ninguna intención de perjudicarlo, pero entienda que estoy haciendo todo lo posible para evitar una tragedia. No, sin embargo, hay algo más que podés hacer. Yo digo, esos bichitos se ven, ¿sí? No se ven, porque si no se ven, ¿por qué tienen que provenir de mis curtiembres? ¿No están las curtiembres, los pozos ciegos, acaso? ¿No están las fábricas en la ciudad? ¿Y las cañerillas? ¿Quién fue el responsable de que se colocaran en forma tan poco apropiada? Todas esas inundicias indudablemente provienen de las curtiembres. Lo siento, pero es así. Tomás, Tomás, este es un momento muy importante. Es un momento de definiciones. Hay cosas que se pueden hacer hoy y no mañana. No sé a dónde quieres llegar. Sabes perfectamente que no necesito ser más explícito. Tienes que sacar el ajuste y el mento de lío. Y yo estoy impuesto a colaborar con eso. ¿De colaborar? Estuve pensando en adelantarle a Catalina parte de su herencia. ¡Ay, papá! ¡Muchas gracias, papá! ¿Podría finalmente comprar esta casa? ¡Claro! Está, está intentando sobornarme. No empleemos palabras inadecuadas. ¿Por qué uso las palabras que hay que usar? Por favor, Tomás, escuchá, papá. Él está dispuesto a hacer mejoras en las curtiembres. Sí, mejoras futuras. Lo pido por la familia, Tomás. Por tus hijos. ¿Qué lo trajiste? Tenías que ponerme en esta situación. ¡Es mi padre, Tomás! ¡Es mi familia, mi vecino! ¡También es mi familia! Bueno, 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 bueno. ¿Querés pensarlo? No tengo nada que pensar. Tomás, 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 las cosas no son blancas o negras. ¿O acaso querés hacerte el héroe? Sí, el héroe que fue capaz de mandar a la ruina a su propio suegro. No, por favor, señor Borges, ya basta. Esto puede costarte caro, Gernoy. Adiós. Papá, papá. Papá, por favor, no te vas a... No necesito que me acompañes. Conozco perfectamente el camino. Papá, Tomás. Papá, no te vas a... Esperá, Catalina. Pero no te das cuenta que sos el que más tiene que perder. Y no lo digo solo por herencia de papá. Estás yendo a la cabeza de todo esto. Vas a tener que pagar un precio. Te van a echar del balneario. Los demás no tienen nada que perder. No es tan así. Es mi deber, Catalina, comprendeme. ¿Cómo podría vivir en paz conociendo todo esto? Si era que esto no fuera la verdad. Sí, estábamos viviendo un momento de felicidad. ¿Qué pasó? No podías disfrutarlo. ¿Qué? Me adelanté. Eso es todo. Si no, vos verás, esto será imposible de ocultar. ¿Cómo te viene tu sentimiento? Exagerás. Vas a ver que no estamos solos. ¿Qué es lo más, Tomás? Ojalá no te equivoques. Siempre me gustó que fueras tan apasionado, pero a veces siento verte. Me pareces un chico enloquecido. Necesito que estemos juntos en esto. Estoy, Tomás. Pero no siempre te detenés a pensar en qué nos involucrás. Sí. Sí. Pero no, mi cabrilla. No, mi cabrilla. No, mi cabrilla. No, mi cabrilla. ¡Cumítenlo! Estoy decidido Ahora van a tener los que se buscaron Este informe no es más que el comienzo Tengo la cabeza llena de ideas Como para escribir una serie de artículos ¿Solo de este mismo tema? No, 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 pero se derivan del asunto de las cañerías Una cosa trae a la otra Es como cuando se comienza a demoler una casa Es cierto, no se termina hasta que no se hayan demolido las últimas porquerías Entonces, ¿le parece claro el informe? Está perfecto Cuide cada palabra, por favor ¿Para qué hora calcula que está la mitad? Bueno, no hace falta que espere, doctor Van a tardar un buen rato todavía Va a tener que tener paciencia conmigo Ojo, ahora comprenda Estoy excitado como un chico No se preocupe, doctor Vuelva, doctor Gracias, querido amigo Me hace tan bien hablar Hasta luego Hasta luego Ah, doctor, doctor No molesto solo Un instante Hace un rato cuando venía para aquí Le dije que la gente Trabajando Haciendo sus cosas Y de pronto me sentí cómodo Un poco su ignorancia Lo que quiero decirle es que Cuando Cuando todo esto se sepa Es muy probable que la gente me vea como Como ovne O algo por el estilo Quizás piensen en un nuevo intendente Y me proponga ¿Cómo está? Quiero que me prometa Que no se va a organizar Ninguna No sabía No sabía Le agradezco todo lo que hayan pensado Le aseguro verdaderamente Que no voy a asistir a ningún No, doctor Creo que ha llegado el momento De decir No, no Ven, no No se va ¿Eh? Estabas aquí entendido Me convierte en vos Faltado más Hubiera preferido no haber tenido que reunirme con los señores Pero mi preocupación por el balneario Y mi desvelo por los intereses de la gente me causaron Yo quise comentarle, doctor ¿Qué señor? Vino a visualizar Usted no nos contó todo, doctor La situación que usted me planteó Es demasiado exagerada ¿Exagerada? Hoy estamos a punto De que al balneario se lo conozca internacionalmente Como un lugar de curación No te bastaba con las salvas contaminadas Que tuviste que venir a presionarlos Señores Creo que tenemos que trazar una línea divisoria Entre el pueblo y sus enemigos ¡Ah! No cante victoria que el pueblo no habló todavía Porque Cuento con ustedes ¿Verdad? Nosotros no somos hombres de ciencia, doctor No podemos juzgar si Su informe dice realmente la verdad Publíquelo con mi firma Yo me hago calma Lo siento, doctor Pero no voy a publicarlo ¿Cómo? No quiero evitar el diario Doctor, cuando todo esto salga a la luz La gente no va a querer saber nada de ninguna reforma del balneario En la reunión que tuvimos con el señor ¿Por qué? ¿Por qué? Quedó claro que con prudencia Podemos evitar un nuevo impuesto a los pequeños contribuyentes Por eso ustedes no son hombres de ciencia y saben si digo la verdad o no No debe adoptar esa falta El posto debería ser responsabilidad de los dueños del balneario Los propietarios no están en situación de desembolsar más dinero El caso, el caso El caso va a salir volando por esta ciudad Como una flecha Imprima la reforma del balneario Imprima la reforma del balneario Yo lo pago Entonces haré publicar otro informe A través de mi nuevo secretario de comunicaciones El señor Compa Bueno, en realidad es una propuesta del señor intendente Pero todavía no hemos Piensa en su familia Dejen paz a mi familia Ustedes me dan algo No va a encontrar a nadie que quiera publicárselo No sos capaz de desistir No ves que todo el mundo No quiero desistir y no lo vas a olvidar mientras vivas Voy a convocar a una asamblea popular ¿Y quién te va a brindar un lugar? Si es necesario lo voy a hacer en la calle O en una plaza La gente tiene que saber que las aguas están contaminadas Estás completamente loco ¿Loco? Un subversivo Todavía no me lo oíste levantar la voz Aunque me hayan dejado solo Me siento el hombre más fuerte del mundo No me lo oíste levantar la voz Pero va a dejarlo Yogarrero ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!